El Ejército Nacional no se ha pronunciado frente al caso de los tres soldados adscritos al Batallón Especial Energético Vial Número 2, que resultaron heridos presuntamente por uno de sus compañeros en el corregimiento de Arjona, en Astrea. Los afectados que se encuentran en diferentes centros médicos de Valledupar son Jesús Daniel Sierra, de 24 años, Edgardo Ríos Uriana, de 19 años, y Cristian David Gutiérrez Quintero, de 20 años. Jesús Daniel Sierra recibió tres disparos en ambas piernas y en el tórax, y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Laura Daniela de Valledupar, mientras que Edgardo Ríos Uriana, quien presenta una herida en el brazo, y Cristian David Gutiérrez Quintero, una lesión en los pies, fueron remitidos a la clínica Santa Isabel. Nelson Sierra, padre de Jesús Daniel Sierra, aseguró que los hechos ocurrieron a las 2 de la tarde del pasado viernes, y ellos fueron notificados por el Ejército a las 11 de la noche. Explicó además que de acuerdo a lo poco que han podido averiguar, un compañero de Jesús Daniel tomó el arma y le disparó, y los otros dos compañeros, al intentar meterse para evitar el hecho de sangre, también resultaron heridos. El responsable de este ataque, al parecer, huyó del lugar, según lo indicó el padre de Sierra. Jesús Daniel Sierra tiene un año y dos meses en la institución y es oriundo de Barranquilla, y en el mes de noviembre culminaría con el servicio militar. Al cierre de esta emisión se esperaba el pronunciamiento del Ejército Nacional para conocer la versión oficial. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.